¡Vamos a mentirte! Eres la mejor historia que viví hasta hoy Sabes bien que fuiste mi primer y gran amor A pesar del tiempo siempre estoy pensando en ti ¿Quién está contigo? ¿Quién te hace sonreír? Sé que así es la vida pero no puedo engañar Todo lo que siento aún por ti Y te recuerdo, y te recuerdo En algún lado de mi pasado Tú eres lo más bello que me pudo suceder ¿No te imaginas cuánto extraño cada amanecer? La tierna luz de tu mirada Cuando...